Luis Puganek ha ganado la prueba para Francia con Skylian de Barnell y vamos a escuchar el himno francés. Ok, entonces Regis Puganek no está aquí, Regis Puganek no está. Segundo, Tim Stockdale para Great Britain con Calico Bay. Regis Puganek El Amarillo Pequeño ahí Y Oliva Nova aquí, ¿eh? Ford, Diana Marsa con Libella Van a hacer falta dos blancos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!